Buenas noches, me salió este cupón en el periódico de la mañana. Ay, no creo que sirva. ¿Y hay algo que se pueda hacer? Habla con mi gerente. Buenas noches, ¿puedo ayudarlo en algo? Es que quiero canjear este cupón por una botella. Tome su botella, que pase feliz Navidad. Muchas gracias, igualmente. Tome su botella, que pase feliz Navidad.